El Centro de Parkinson en Villarrobledo ofrece su servicio de ayuda a domicilio y con él rehabilitación integral, gestión de medicamentos, servicio de aseo personal, limpieza del hogar y acompañamiento para médicos o para gestión de documentos. Le avalan los profesionales y la experiencia de 10 años. Llama e infórmate en el 967 14 72 73 o 619 13 82 09.